Música Amigos del Facebook, desde el Centro de Pronóstico del Cenami les voy a dar la información para el día de mañana, pero antes vamos a hablar un poco sobre las condiciones del día de hoy. Se están presentando actualmente lluvias muy intensas en lo que es el norte de Puno, afectando provincias como Asángaro y Moho en Puno. Además, en Selva Central, alta, se están presentando lluvias en la zona de Satipo. Estas precipitaciones, cabe resaltar que se han presentado desde la mañana en todo lo que es Selva Alta, presentándose desde San Martín, inmigrando hacia Huánuco, posteriormente en horas de media mañana a Oxapampa y actualmente se están presentando en Satipo. Con lo que respecta a Lima, se tuvo un cielo nublado hoy en la mañana, pero a medida que pasaron las horas, se fue despejando, llegando a temperaturas de hasta 28 grados Celsius el día de hoy. En la zona oeste y en la zona este, se han alcanzado temperaturas aproximadas de 29 grados Celsius. El pronóstico para el día de mañana para Costa Central, es a presentarse condiciones semejantes a las del día de hoy. Cielo nublado, anulado parcial en la mañana, pero a medida que pasan las horas, se despeja, llegando a temperaturas de 28.5 grados Celsius. En lo que respecta a Costa Norte, cielo cubierto todo el día, las condiciones para el día de mañana se repiten, pues se está presentando un sistema que está trayendo la humedad de la selva hacia la Costa Norte. Costa Sur, como pueden ver en la imagen de satélite, se presenta con cielo despejado todo el día con muy buen tiempo. Las condiciones para el día de mañana es amanecer despejado, pero en horas de la tarde posiblemente ligera cobertura nubosa. En Selva Norte y Selva Central, la parte más a este, se presenta con buen tiempo. Las condiciones para el día de mañana, amanece nublado, tal vez algunas neblinas por algunas zonas, pero a medida que pasan las horas, cielo despejado y temperaturas muy altas. Las mismas condiciones se repiten en Selva Sur, la ciudad de Puerto Maldonado, con un cielo muy despejado todo el día. Mañana posiblemente lluvias en horas de la tarde, pero temperaturas muy altas. Así que, amigos, tomar sus precauciones los que viven en la selva, tanto Norte, Central y Sur. Bueno, amigos, ese fue todo el reporte de Sanami. Muchas gracias.